Tú eres capaz, él es capaz, ella es capaz, todos somos capaces de construir una Cali segura y sin hambre. María Isabel Urrutia, a la Alcaldía de Santiago de Cali, por una Cali capaz, sumate al cambio. Nosotros no hemos inscrito una candidatura a la Alcaldía para empezar a negociar. Nosotros no hemos inscrito a María Isabel Urrutia, a la Alcaldía, para mirar qué acuerdos hacemos de espaldas a la ciudad y cómo negociamos contratos, cómo negociamos secretarías y cómo hacemos parte de las grandes empresas que hoy saquean la ciudad, se la roban a volquetadas y no permiten que nuestra ciudad mejore. Nos ha colgado una carga de impuestos que hoy condenan a la miseria y a la pobreza a cientos, a cientos de familias que no tienen con qué pagar los impuestos y mucho menos con qué pagar las megaobras. Esta ciudad ha padecido gobiernos que han privilegiado los torcidos y los negocios en lugar de fortalecer nuestra red pública de salud. Esta ciudad ha visto gobernantes que han sido destituidos y esta ciudad ha visto gobernantes que han dejado la ciudad a la deriva sin esperanza y sin futuro. Esta ciudad ha sido fuerte. Esta ciudad ha logrado resistir todas esas tragedias que les acabo de mencionar. No somos los que nos hacemos los locos frente a los temas más espinosos. Ni nosotros ni María Isabel. Nosotros nos crecemos en la adversidad. Nosotros le ponemos el punto a la I. Nosotros agregamos, no soslayamos. No nos hacemos los pendejos frente a los temas más importantes. Muchas campañas llevan largo tiempo invirtiendo, opino yo, miles de millones de pesos en unas campañas que hoy resultan superadas, aún en las encuestas que no hacemos nosotros. Yo me estoy preguntando, lo digo con nombre propio, preguntémonos cuánto tienen la chequera Rodrigo Guerrero para salir de esta campaña electoral. Preguntémonos a cuántos han acudido en términos económicos y de cuándo disponen. Digámoslo como es, para que empecemos a cazar el debate que sí es. Y resulta que hace pocas semanas las encuestas le concedían a María Isabel algo que yo no creo, yo creo que está por encima, pero vamos a asumir que así es, el 5%. Y hoy una encuesta nueva le reconoce que tiene ya el 9%. Entonces hagamos la cuenta sencilla. Del 5% al 9% hay 4 puntos porcentuales, lo que significa que María Isabel creció el 80% entre una encuesta y otra. Y me decía yo, me decía el periodista, ¿cuál es la explicación que usted le da? Y yo le decía, la explicación es que la gente que ya conoce a María Isabel, que ya quiere María Isabel, ahora ya sabe que María Isabel es candidata y creo que está propiciando una circunstancia enorme y es una especie de bola de nieve que no van a poder parar y que se está adelantando nada más por carriles que son de absoluta confianza y credibilidad, que tienen futuro inevitable. Y es que eso se da sobre la base de que María Isabel ha estado caminando con los amigos de su campaña, con nuestros amigos, con ustedes, caminando los barrios entregando su papelito, básicamente, de esa manera está logrando lo que no han logrado otros y superar campañas tan fuertes financieramente, pero tan deleznables desde el punto de vista político. Agradecerle a nuestros líderes y lideresas, al sindicato, a los concejales del Polo Democrático Alternativo, a los compañeros de empresas municipales de Cali, que han hecho que esta campaña crezca. La campaña no ha crecido porque María Isabel Urrutia es la medallista olímpica, ha crecido por el trabajo que hemos venido haciendo desde las comunas. Nosotros revisamos y estudiamos el municipio de Santiago de Cali. Cuando tuvimos un diagnóstico del municipio de Santiago de Cali, en ese momento salimos a decirle al pueblo caleño el mal que le habían hecho más de cuatro o cinco alcaldes. Y era haber construido una ciudad sin esperanza, haber construido una ciudad donde nuestros niños no tuvieron inversión social. Esa ciudad que hoy la tenemos como una bomba de tiempo y lo único que dicen muchos es pongamos más policías. La policía no es la solución, la policía no es el determinante de la falta de oportunidades. No estoy justificando el muchacho que roba, no estoy justificando el muchacho que mata. Pero cualquier persona que tiene hambre, que tiene necesidad, tiene que robar. Y si no se le da trabajo, si no se le da estudio, si no le enseñamos que es convivencia ciudadana, si no enseñamos a nuestros niños a que se respeten entre ellos mismos, pero con oportunidades en salud, con oportunidad en educación, con oportunidad en recreación y deporte, con oportunidad en cultura. Esa oportunidad que lamentablemente las mujeres de Cali se quedaron criando a sus hijos solas y les toca salir al rebusque. Ese rebusque que es lo que tiene hoy el municipio de Santiago de Cali. El municipio de Santiago de Cali es un municipio con una condición y una calidad de vida muy alta. Pero lamentablemente nos quedamos aquí, porque tenemos un 16% de desempleo. Tenemos un 46.9% de rebuscadores. Tenemos un 85.9% de pobres, porque la población calenia está ubicada en el estrato 1, estrato 2, estrato 3. Y a esas personas no le hemos dado oportunidad. O esos gobernantes fueron indolentes y no dieron esa oportunidad. Oiga, 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 oiga. Oiga, hombre, no le pegue a la negra, ¿no? No, no le pegue a la negra, ¿qué hizo? No le pegue a la negra. No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue No le pegue a la negra Vamos a ver que le pegue a la negra Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pegue a la negra No le pegue a la negra Porque el alma se me quita mi piel No le pegue a la negra El alma lo sabe Y tú también No le pegue a la negra 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 No le pegue a la negra